Muy buenos días a todos ustedes. Lamentablemente no he podido acompañarles en La Paz como me hubiera gustado, pero no quería dejar pasar esta ocasión sin poder felicitar al Centro Cultural de España La Paz por su décimo aniversario, efeméride que se suma a los 20 años del Centro Cultural de España en México y los 30 del Centro Cultural de España en San José de Costa Rica. El Centro Cultural de La Paz es el Benjamín de todos ellos, es un referente en la ciudad de La Paz y yo quería aprovechar estas breves palabras desde Madrid para, en primer lugar, felicitar al director del centro y a todo el grupo de empleados que han venido trabajando durante este periodo en el centro para sacar adelante la programación cultural del Centro Cultural. Felicitación que haga extensible, obviamente, al embajador, a la embajada, a todo su equipo y a los antecesores del director actual. Muchísimas gracias, Juan, por tu encomiable labor al frente del centro en momentos especialmente complejos. Como saben todos ustedes, el Centro Cultural forma parte de esa extensa red de centros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. son un referente, un polo en materia de fortalecimiento institucional, de defensa de los derechos humanos, a favor de la igualdad de género, a favor de medio ambiente, en fin, un foco para proyectar los valores consustanciales que unen a España y a Bolivia. Por ese motivo quería felicitar de nuevo a todo el grupo de personas que han venido colaborando, tanto a la sociedad civil como a los artistas, en esa encomiable labor por poner en valor esos principios consustanciales que definen a España y a Bolivia. Por último, quería tener un guiño, sobre todo, para todas aquellas personas que han podido usar las instalaciones del Centro Cultural. Un centro tiene vida propia en el momento que hay personas que visitan sus instalaciones, que pueden utilizar su biblioteca, en fin, yo creo que eso es la principal labor de un centro cultural, poner a las personas en común y en ese sentido quería reflejar esa labor tan fundamental que hacen nuestros centros culturales. Sin más, desearles que estos 10 años sean el comienzo de una bonita historia y que puedan seguir llevando lo que es España al corazón de Bolivia en la paz. Muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá nos podamos ver muy pronto en Bolivia. Un cordial saludo. Un cordial saludo. Un cordial saludo.